Y antes de empezar con el vídeo, chavales, aquí abajo en la descripción os dejo una página web de los youtubers que hacemos todo esto de las cuentas, ¿vale? Chetadas, Fortnite, cosas así, cuando sorteamos cuenta para que estéis al tanto de todo, ¿vale? Así que pasar por la cuenta hasta aquí abajo en la descripción y empezamos. Y pues chavales, lo primero que tenemos que tener es un garaje donde pues ponemos coches y las Faggio, ¿vale? Las Faggio tienen que estar en un garaje normal y corriente, no tienen que estar en una sede de moteros. Así que fijaros, tengo un ICIC que voy a duplicar, que es este blanco, tengo un LJR-H8 que voy a usar y tengo dos motos en un garaje del taller de arena, que lo podéis tener en garajes normales, ¿vale? En garajes normales, pueden ser garajes normales. Las motos tienen que estar en garajes normales, en sede de moteros no tienen que estar, no tiene que haber ninguna moto de las Faggio que vamos a usar. Así que me voy a teletransportar, que ya sabéis cómo, lo de apagar el mando y todo eso. Pero bueno, no importa, nos vamos a nuestro búnker, ¿vale? Al lado de nuestro búnker y fijaros lo que vamos a hacer, ¿vale? Ya estoy aquí al lado del búnker con un coche, este coche es el que voy a duplicar, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en el búnker? Centro de operaciones, claramente, para hacer el método este se necesita centro de operaciones y dentro del centro de operaciones, plaza de aparcamiento, ¿vale? Al comprarlo, cuando vais al Warstock este, te sale comprar y no sé qué, pone espacio 3. Hay que tener plaza de aparcamiento, no taller de vehículos porque si no, no te va a dejar entrar, ¿vale? No te va a dejar entrar, así que ese método es súper fácil. Fijaros bien, todos los créditos son para Ash Black, es quien, bueno, dijo que creó esto, yo creo que sí, pero bueno, lo dejamos ahí, todos los créditos para él. Y, vale, aquí me sale la animación del búnker, pero, bueno, no pasa nada, vamos a saltar la animación porque nunca había entrado al búnker con esta cuenta, es nueva y esta cuenta la sortearé cuando tenga más cosas porque le estoy metiendo un montón de cosas y la tengo con el Sabre Wizard también. Pero bueno, ya estamos aquí en el búnker con el coche que voy a duplicar. Este coche lo voy a meter en el centro de operaciones, por eso os decía que necesitas centro de operaciones con plaza de aparcamiento porque si no, aquí te dice que no se puede modificar este vehículo aquí, ¿vale? Y es porque, pues no va, no es así, tienes que tener plaza de aparcamiento. Una vez lo tenemos ya, ¿vale? Voy a salir del vehículo, vamos a salir a la calle. Vamos allá, este vehículo se queda aquí. Este coche es el que vamos a duplicar todo el rato. Cuántas más Fagio tengáis en otros garajes, más coches vais a tener, ¿vale? Por ejemplo, tenéis todos los garajes llenos de Fagio. Pues cada vez que vais a duplicar, siempre este coche se va a duplicar en ese garaje donde teníais la Fagio, ¿vale? Así que vamos afuera. Voy a llamar al mecánico para que me traiga el LGRH8. Es el vehículo que voy a usar, que puede ser cualquier otro, que no se pierde ni nada. Así que vamos a llamar al mecánico. ¿Vale? Para que nos traigan nuestro LGRH8. Fijaros que yo en la calle de la arena tengo dos Fagio, ¿vale? Tengo dos. Vamos a duplicar dos veces para que lo veáis. No voy a cortar el vídeo, creo que lo veáis todo. Por si sale mal o cualquier fallo que me da a mí, lo vais a ver vosotros y vais a ver que esto funciona así y que no es ningún truco fake ni nada de eso. Así que funciona a la perfección. Así que vamos a coger el coche que vamos a usar, que en mi caso el LGRH8, que puede ser cualquier otro, repito, que puede ser cualquier otro. Aquí el amigo se monta con nosotros en vehículos, ¿vale? Donde pone acceso a vehículos tenemos que poner solo pasajeros. ¿Por qué? Para que el personaje luego no pueda bajar del vehículo. Porque si ponéis todos, se va a montar como conductor y luego se va a bajar. Aquí fijaros, para asegurarnos que la puerta está cerrada bien, nuestro amigo le da triángulo y lo que hace es aparecer fuera. No abre la puerta ni nada. Así que ahora me alejo un poco para que se monte de nuevo, para que lo veáis todo. ¿Vale? Se monta aquí con nosotros. Ahora vamos a encerrarle aquí bien contra el árbol o cualquier otra cosa, una piedra o lo que sea, una casa, si tenéis otro búnker o lo que sea. Así que lo dejo aquí enfrente del búnker, ¿vale? No puede abrir la puerta y lo que hace el amigo ahora es irse al modo creador. Le da pausa al online, al modo creador. Vale, chicos, se va al modo creador y su personaje se queda ahí asustado, ¿vale? Se quedó su personaje asustado y no pasa nada. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Invitar al amigo de nuevo, ¿vale? Como veis, no pasa nada. Si me salgo del coche o me quedo dentro, no pasa nada. Vamos a invitar al amigo otra vez, ¿vale? Ya tenía una invitación mía y si no, pues vuelve con la misma invitación o si no, pues le invitamos de nuevo, ¿vale? Vamos a amigos y le voy a invitar otra vez. Invitar a invitación de juego y esperamos que venga el amigo. El amigo al principio tendría que poner, reaparecer en la última ubicación para que aparezca aquí. Y si no, pues no pasa nada. Se aparece en otro lugar, pues que venga en una opresor o como cualquiera, ¿vale? Así que vamos a ver, que espera el amigo y empezamos a cortar el vídeo porque si no lo voy a alargar mucho. Así que vamos a esperar a que llegue el amigo. Vale, chicos, aquí llega el amigo y lo que hace es apuntarle a su bot, ¿vale? A su propio personaje con esta pistola, claro que no. Así que tiene que poner otra y apuntarle a la cabeza cuando le digamos nosotros que tiene que disparar, ¿vale? Lo que hacemos nosotros en este momento es alejarnos, ¿vale? Nos alejamos mucho, no voy a ir al búnker, no hay que ir al búnker ahora, ese es el paso siguiente. Así que tendré que alejarme muchísimo del coche donde está el amigo y pedir la fagio que vamos a perder, ¿vale? Las fagios son las que vamos a estar perdiendo todo el rato. Así que nos alejamos mucho del coche y vamos a pedir una fagio, ahora que estoy lejos, vamos a pedir una fagio. Presidente del club de moteros, fagio, X y la fagio ya no aparece en el mapa. Porque si no tuviera el amigo, el coche desaparece y aparece la moto, pero como está el amigo mirando al coche, el coche no puede desaparecer por sí solo. Así que, bien, el amigo se queda ahí mirando al coche y ahora nosotros entramos dentro del búnker y cogemos el coche que tenemos dentro del centro de operaciones. Y esta es la parte que ha cambiado, ¿vale? Todo el truco sigue igual, pero el after patch está aquí, ¿vale? Está en esta parte. Así que vamos a ir al garaje, o sea, al centro de operaciones, a la plaza de aparcamiento. Vale, chicos, nos vamos por aquí y entramos dentro. Vamos a esperar que cabra y aquí tenemos el coche, ¿vale? Si tuviera un coche que se vea la placa, pues vais a ver que cambia la placa. Ahora lo que hago es acelerar. Se queda la pantalla negra infinita, ¿vale? Y cuando veamos la bolita esa blanca dando vueltas, le decimos al amigo que dispare a su bot y que lo mate, ¿vale? Así que el amigo le dispara a su bot y vamos a aparecer. Vamos a esperar que termine de cargar. Vamos a aparecer aquí y ya está. Este coche ahora estará duplicado. Nos vamos otra vez al centro de operaciones, nos dirá que ya hay un coche ahí, para que veáis que esto está duplicado. Y lo guardamos. Y ahora sí quiero seguir duplicando, muy fácil. Dejamos el coche donde está. ¿Vale? Dejamos el coche donde está. Y vamos afuera. Vamos a la calle con el amigo. Bueno, antes de seguir, suscríbete y activa la campanita, ¿vale? Que hay mucha gente suscrita, que somos casi 15.000 personas. Y pues creo que la mayoría no tienen la campanita, pero bueno, activarla mejor, ¿vale chicos? Se lo agradezco mucho. Vale, chavales, aquí estamos en la calle. Y lo que hago es, vais a ver ahora, vamos a llamar al mecánico, para ver si en el taller tenemos ahora un coche ahí y Lizzy se ha duplicado o no. Vamos a llegar al taller. Fijaros que tengo aquí Future Shock Easy. Así que lo que hago es pedir otra vez el RH8, ¿vale? El coche gratuito. Y vamos a hacer lo mismo otra vez. Y aquí le digo al amigo que ponga a reaparecer la última ubicación, porque antes tenía que reaparecer en el taller de arena y tenía que esperarle que venía en una moto. Bueno, tenía que esperarme a mí mismo porque es mi otra cuenta. Tenía que esperar al amigo a que venga del taller hasta aquí. Así que le he dicho que ponga eso de reaparecer en la última ubicación. Así sale del taller, sale de la sesión y vuelve con la misma notificación que lo hemos enviado antes. Con la misma, ¿vale? Con la misma notificación de antes. Así que hacemos lo mismo para que veáis todos que al final también venderé el coche para que veáis cuánto dinero me da a mí. Y hacemos lo mismo. Vale, me pongo aquí. El amigo se va. Simplemente se va. Abrir menú. Se va el creador. Vale. Vamos a cerrarlo bien. Y ya está, se ha marchado. Se queda ahí el personaje asustado. Vale, ahora el amigo ya vuelve a unirse otra vez a la sesión. Vale, una vez está aquí el amigo, lo que le digo es que quito su moto de aquí. Es importante. Si tiene algún vehículo por ahí que lo almacene, ¿vale? Con el botón de moteros, por ejemplo, le da almacenar y ya está. Vale, chicos, hay que hacerlo sí o sí. Y hacemos lo mismo, ¿vale? Nos alejamos del coche, ¿vale? Nos alejamos del vehículo. Lo más lejos posible. A ver, tampoco a la otra punta del mapa, pero nos alejamos ahí un poco. Y vamos a pedir otra fagio. Vale, y ya está. El amigo se queda mirando otra vez al personaje apuntándole la cabeza. Bueno, o sin apuntar. Simplemente tiene que estar mirando al personaje. Y luego ya le hicimos que lo apunte a la cabeza y que dispare y que lo mate y ya está. Así que ahora vamos otra vez adentro del búnker para que veáis que esto es masivo. O sea que, a ver, masivo. Puedes estar duplicando todo el rato, todo el rato. Así que vamos para adentro. Vale, que le he puesto aquí un poco en cámara rápida. Pero igualmente se me ha hecho largo el vídeo. Pero bueno, entramos al centro de operaciones y vamos a coger el coche que queremos duplicar. Que puede estar cualquier coche. Pero chicos, para duplicar, para ganar dinero, ¿vale? Si lo que quieres es ganar dinero, tienes que duplicar LGRH8. ¿Vale? O sea, LGRH8, perdón. LGRetro. ¿Vale? LGRetro. Un Easy, Slapman, coches de Venice, coches de taller de arena, ¿vale? Estos coches sí que dan muchísimo dinero. Pero por ejemplo, si duplicas un coche de lujo, por ejemplo, un Proto o un Tesseract, no te va a dar casi nada. Ya enseñé en otro vídeo que el Tesseract nuevo, ¿vale? Sin modificar nada y duplicarlo me daba 3.000. ¿Vale? O sea, 3.000 dólares por la dúplica. Pero la original me la quedo con su mismo precio. ¿Vale, chicos? Por ejemplo, tenéis un coche original, un Deluxo, por ejemplo. Y queréis duplicarlo, pues hacerlo solo una vez. Duplicar el Deluxo una vez. Y vendéis la original y os quedáis con la copia para siempre. Si volvéis a duplicar la copia, pues es que se te dará 300.000 o así. Así que fijaros, ahí tenía el taller de arena y los dos coches, ¿vale? Son los que he duplicado. Y este, pues el que se queda en el centro de operaciones. Así que vamos a ir a la tienda, lo vamos a vender. Vamos a los Santos Custom para que veáis cuánto dinero me da a mí. Que esto no es fake, ni mucho menos. Yo nunca en mi canal he subido fake. Por favor, no me pongáis funciona cuando el vídeo lo he subido hace 10 minutos, ¿vale? Que yo no subo ningún truco que no funcione. Así que, bueno, es que a mí me da igual. Podría responderles con sí o no, pero... O sea, que siempre preguntan lo mismo, ¿vale? O sea, funciona, tú lo acabas de subir hace 5 minutos y te ponen funciona. Pues, hijo mío, si lo acabo de subir ahora. Si fuera hace días, vale, te entiendo. Pero si ves que lo pone, que se acaba de subir. Pero bueno, chicos, lo vendemos. Me dan casi 1.800.000 y nada, disfrutarlo, aprovecharlo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.